vamos a ver estos tipos de errores podemos encontrar básicamente errores individuales como decíamos recién donde básicamente se envía este tipo de trama y vemos que se recibe con un pequeño error de un bit o sea el 0 cambia el 1 si este sería como el primer tipo de error que es un error individual o sea single bit errors error de un único bit después podemos tener también lo que se conoce como errores de ráfaga si o burst errors como tenemos ahí la traducción donde claramente tenemos más de un error más de un bit erróneo básicamente en lo que es la transmisión si fíjense que se envía y con varios bits ceros acá y se reciben varios bits unos puede haber pasado algún ruido en esa transmisión que obviamente generó que ese 0 se interprete como un 1 en el receptor en este caso vamos a usar entonces lo que se conoce como comprobación de redundancia cíclica sí o crc esa comprobación de redundancia cíclica básicamente cuando se producen errores de tipo de ráfaga va a ser necesario utilizar este tipo de técnicas crc o dfcs frame check sequence sí o cyclic redundance check que son las las dos las dos técnicas como se conocen básicamente cómo funciona esto básicamente vamos a tener la trama como veíamos en vídeos anteriores si teníamos los datos y teníamos un código crc que acompañaba esa trama ese código crc va a tener lo que se conoce como un polinomio o un divisor un polinomio generador que es el que va a permitir calcular digamos lo que se conoce como un reminder acá o básicamente un un residuo si ese residuo es el que nos permite saber si hay un error en la transmisión de la trama o no ese es el residuo que se adjunta en ese crc que cuando se envía esa trama si se va a calcular si en ese en ese digamos receptor cuando se calcula y da incorrecto obviamente se va a no se va a aceptar esa trama se va a rechazar esa trama y se va a volver a pedir fíjense que ahí en esta parte del emisor tenemos esa generación del crc y en el receptor la comprobación se envía la transmisión de datos ahí de los datos junto con el código crc este que se generó con ese divisor que vemos que el divisor va a ser el mismo porque va a ser un estándar si dado por el protocolo obviamente que esté utilizando por el tipo de trama un divisor estándar que van a tener tanto el emisor como el receptor obviamente buscamos generar el mismo código crc acá se genera el código crc del emisor y en el receptor se tiene que generar el mismo código si obviamente es correcto no hay error si es incorrecto algún error y se descarta la trama fíjense vamos a ver lo que es el polinomio generador este es uno de los ejemplos si tenemos ahí una cadena de bits básicamente las posiciones de ese bits nos van a indicar digamos los grados del polinomio en este caso vemos que tenemos un polinomio de grado 7 donde tenemos x elevado a 7 más x a la 5 más x al cuadrado más x más 1 eso quiere decir que es las posiciones según el grado del polinomio son los que van a estar en uno para ese divisor que estábamos hablando recién algunos generadores polinomiales estándares como vemos acá fíjense que utilizaban las lans son este y tu 32 si con un polinomio de grado 32 para poder regenerar digamos regenerar en este caso generar ese código crc y verificar si es correcto o incorrecto lo que se está enviando vamos a ver un ejemplo fíjense en este caso tenemos un polinomio de grado 4 en este caso y esto nos va a permitir ver que el primer valor es un 1 obviamente el 3 y el 2 va a ser un 0 porque no lo encontramos ahí en el polinomio generador vamos a tener el 1 del grado acá 1 de la posición 1 y el 1 de la posición 0 este va a ser nuestro generador acá tenemos nuestra trama entonces el generador va a ser nuestro divisor en este caso y acá tenemos el cociente o sea esta trama que vamos a estar generando básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a estar dividiendo este polinomio generador por lo que es la trama que vemos acá este es el valor de la trama hasta acá esta es la trama y la trama la vamos a colocar de este lado ¿qué vamos a hacer con esa trama? vamos a rellenarlo con la cantidad de bits que tiene el polinomio generador o el generador en este caso el divisor menos 1 o sea vemos que tiene 5 bits o sea vamos a tener que rellenarlo con 4 bits entonces acá tenemos la trama más 4 bits que sería la cantidad de bits del generador menos 1 fíjense, trama con 4 ceros adjuntos lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tomar ese generador y lo vamos a colocar desde el bit más significativo hacia el bit menos significativo y ahí vamos a empezar a dividir en la división básicamente lo que estamos haciendo acá lo que va a ocurrir es hacer una hora exclusiva si esa hora exclusiva nos va a dar un 0 cuando tengamos una paridad par de alguna manera cuando tengamos dos 1's o ninguno en este caso como vemos acá 1 y 1 nos va a dar 0 nos da un 0 a la izquierda en este caso si tenemos un 1 en la hora exclusiva 1 y 0 nos da 1 0 y 0 nos da 0 1 y 1 nos da 0 0 0 y 1 nos da 1 si? vemos que de esta división hay un 0 a la izquierda y nos dio cuatro números acá que vamos a ir haciendo vamos a ir bajando los números entonces ahora tenemos un 1 para lograr tener 5 siempre 5 para poder justamente dividirlo con este generador entonces vamos otra vez a bajar el generador para poder dividir este este número en esa hora exclusiva hacemos la hora exclusiva 1 y 1 va a ser 0 0 y 0 va a ser 0 0 y 0 0 1 y 1 0 1 y 1 0 si? y lo que vamos a hacer ahí es bajar el 1 si? vemos que tenemos todo 0 bajamos el 1 nuevamente bajamos el 1 nuevamente bajamos el 1 hasta acá y una vez que tenemos los 5 los 5 dígitos bajados para poder otra vez generar la división no está acá en este caso la hora exclusiva con el generador volvemos otra vez a hacer esta esta operación vemos que en esta operación nos da 1 1 0 1 bajamos el 0 volvemos otra vez con el polinomio nos da 1 0 0 1 0 bajamos el 0 otra vez con el polinomio y acá fíjense que ya no nos queda digamos más posibilidad con los ceros a la izquierda entonces lo que estamos obteniendo acá es 1 si? de esta última función que hicimos y un 0 que es bajado digamos de ese relleno que teníamos entonces el residuo es nuestro código CRC si? que se va justamente a juntar con la trama con la trama que vamos a transmitir si? la trama transmitida va a ser esa trama que teníamos en un principio más justamente esos 4 0 de rellenos si? pero en vez de tener 4 0 vamos a colocar justamente el residuo calculado que en este caso es 0 0 1 0 eso es lo que se envía entonces hacia el otro lado obviamente que una vez que se recibe este valor si? se sabe que hay un relleno de 4 bits dado por ese polinomio generador que conoce también el receptor entonces lo que va a hacer es justamente tomar este este valor para poder para poder generar nuevamente ese código ese código de redundancia cíclica hace esa comprobación y luego ese residuo y después volverlo a comparar en el caso que sea igual obviamente la trama es correcta en el caso que sea distinta va a descartar la trama y volverla a pedir al emisor en este caso bien estas son entonces algunas de las técnicas más importantes de control de errores para lo que es la capa de enlace de datos espero que les sirva no te olvides de darle like al video y suscribirte al canal y nos vemos la próxima muchas gracias 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 por ver el video